Bienvenido a todos, ¿qué tal están? Bueno, estamos aquí en el corazón del equipo Euskatele Euskadi y nos pareció interesante poder hablar con ellos y que nos comenten un poquito cuál es la infraestructura que traen a una vuelta a España, una carrera muy importante y donde por supuesto los equipos traen muchísimo material, así que queremos saber cuántos coches, cuántas bicicletas, cuántas ruedas y todo lo que nos puedan decir. Así que vamos a hablar con Beñat que nos va a explicar un poquito más sobre todo esto. Metemos el globo y arrancamos. Bueno, estamos aquí con Beñat que nos va a explicar un poquito más o menos cuál es la infraestructura que tienen aquí en la vuelta a España. Me imagino que un poco cansado, ¿no? Recién llegan de Holanda, así que cansadito. Eso es, ya hemos hecho el primer viaje, ya estamos aquí a Fincaus y bueno, por lo menos a por la siguiente. Exactamente. Bueno, sabemos que los equipos en la vuelta a España participan con ocho corredores, entonces, ¿cuántos mecánicos necesita un equipo para estar con ocho corredores al mismo tiempo? En nuestro caso estamos tres mecánicos, uno hace hotel junto a un masajista y los otros dos van en carrera. Bueno, la verdad que hacen un trabajo increíble porque no solamente tienen que estar a cargo de las bicicletas, sino los coches, mantener todo limpio, así que bueno, un trabajo bastante grande, ¿no? Bueno, en cuanto a los masajistas, ¿cuántos son los que están aquí en carrera? En la vuelta a España vienen seis masajistas y pues tanto uno para, dos para hacer avituallamiento, otros dos para hacer meta, otro hace hotel y otro que va en carrera también. Digamos que casi le toca masajista por corredor, ¿eh? Eso es, ahí andan, más o menos. Bueno, realmente son muchos masajistas, pero el trabajo que hacen aquí en la vuelta es muy grande. Entonces, luego vamos a movernos un poquito a la parte de los vehículos. ¿Cuáles son los vehículos que normalmente suelen tener? En este caso, quieres saber si este año sea un poquito especial, ¿no? Viniendo de Holanda han quizá tenido que repartir un poco el material, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más o menos mueven para una vuelta a España? O sea, aquí tenemos un camión taller, el autobús, cuatro vehículos y dos furgones. Y pasando un poquito más al material de las bicicletas, ¿cuántas bicicletas tienen entre, bueno, las que están en carrera y, por supuesto, las que tienen de repuesto? Pues cada corredor tiene su bicicleta de competición, luego en cada vehículo lleva una bicicleta más de repuesto, que en un total serían tres bicicletas de carretera más la bicicleta de contrarreloj. Serían un total de cuatro por ocho corredores, que serían 32 bicicletas en total. ¡Buah! Son bastantes bicicletas para tener. ¿Y pares de ruedas que tengan apartes? Aparte de, obviamente, que ya las bicicletas llevan un par de ruedas cada una. Pues, aparte de las ruedas que lleva cada bicicleta montada, tendremos un total de 20 pares de ruedas de repuesto y otros 10 pares para las bicicletas de crono. Claro. Aquí también, este año, bueno, este año y anteriormente también han tenido contrarreloj, sobre todo iniciaron con una contrarreloj por equipo que lleva mucho material. En cuanto a tubulares, por ejemplo, ¿más o menos un número de tubulares que se utilizan durante la vuelta? En torno a unos 100 tubulares. No se llegarán a gastar todas, pero, bueno, luego tampoco nunca sabes lo que puedes pinchar, pero en el camión habrá en torno a 100 tubulares. Bueno, ya también, 100 tubulares hay que gastarlos, pero bueno, siempre hacen un mantenimiento más que nada luego de cada etapa para ver que los tubulares estén en perfecto estado y a la mínima siempre se cambian. Eso es. O en cuanto estén un poco sucias o aunque no estén gastadas, pues para la vuelta a España se ponen nuevas. Exactamente, mejor asegurar. Un dato curioso es siempre la cantidad de bidones, ¿no? En una época cuando, bueno, yo corría sobre todo, se lavaban mucho los bidones, se reciclaban, pero eso ya medio que se ha acabado. Ahora directamente se regalan los bidones que ya han sido utilizados o que han tenido, digamos, han sido cargados y no se han usado por los corredores. ¿Cuántos bidones más o menos utilizan en esta carrera? Yo creo que utilizar, no te sabría decir cuántas, pero cargarlas en el camión unas 3.000. Entre botellines que sea la gente, las que se usan o días de mucho calor, pues que ahí se pierde la cuenta de lo que se gasta. Sí, 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 seguramente. Vemos que los días de calor los corredores beben muchísimo y, bueno, hay que tener las neveras preparadas. Bueno, para ir terminando, y así lo dejamos que siga trabajando, hoy nos movemos en un deporte que es muy digital, ¿no? Hay que estar a la última en las redes sociales, en YouTube, en todos lados, así que es importante tener un manager de prensa. ¿Cuántos tienen aquí en la vuelta? En esta carrera están en torno a cinco personas, tanto como tú dices para las redes, fotógrafos, todo el tema de tanto Facebook, Instagram, Twitter, pues es lo que vende hoy en día, ¿no? Por otro lado, una de las partes que no es la mejor del ciclismo son las caídas, pero lamentablemente están ahí, así que hay que tener como mínimo un médico para que pueda hacer esto. ¿Allí en el equipo cuántos tienen? Eso es, nosotros tenemos un médico y él es el cuidador de los ciclistas, ¿no? Tanto para las caídas, para revisiones diarias y todo eso. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con la información. Gracias, Beñat, por todo esto. La verdad que es un mundo muy interesante que muchas veces la gente no conoce, ¿no? Un equipo como el Euskartel que tiene la oportunidad de, bueno, de estar en la Vuelta a España, siempre ser protagonista y, por supuesto, a la hora de venir a estas carreras pone toda la carne al asado. Espero que el vídeo les haya gustado, que les haya sido interesante y, como siempre, si es así, les agradecemos el pulgar hacia arriba. Muchos éxito para lo que queda de vuelta. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés y por hacer llegar a la gente nuestro trabajo. Muchas gracias.